Que tranza, que buro pinche perro nocturno, ya saben que va en seno, loco puede andar contando, esta vida toca, vida loca, pues no hay de otra, ok? Es el piper, lírica callejera, con el maniaco, hoy se es garduño unos controles, sismo trickers Fletando otro pinche track, en la lata fumo crack, cap, snapback, porque tengo amor al rap, shut up, Lucas a granel en el whatsapp, ubicado en todo el map, rucas metales, pam, pam, trap, clap, precio, destigo de necio, también la envidia crecio, mi cabeza tiene precio Trapecio no ir eso, porque siempre la ingreso, no, nada de eso, me gusta a mi el exceso, a Severiana resto, dice que eres mi puesto, perra gente que detesto, bien loco a la verga el resto Nota placa, nota pesto, pa' que mentir, soy honesto, por algo yo siento esto, nunca hice caso al maestro No demuestro flow, te presto, te destripa, así que grita, pierda la pinche pipa, no se quita, que no es guipa Tengo la chica, miel de avispa pa' la pista, estoy tachado en la lista, no me las doy de artista Flacosos, haciendo puros destrozos, se parten en trozos, los machacalosos Perros rabiosos, andamos famosos, hasta de rato somos caballosos Flacosos, haciendo puros destrozos, se parten en trozos, los machacalosos Perros rabiosos, andamos famosos, hasta de rato somos caballosos Seguimos haciendo ruido, compa que le digo, pura rima certera, papi yo nunca me mido La vivo de bandido, homie 24-7, y arranquen pa'l carajo que andamos bien al garete Sin cuete, le hacemos un after party, Jordan, nueva era, Dolce, Gabana y Ferrari A lo maleante y algo fino, la perra por un lado y en la mano un vino Ni novia en Cristino, Dios cuida de mi camino, vamos dejando rastro Me dicen el solo vino, ando psiquiatra, por andar de vida loca Tengo la mente pirata, flacoso, ando de rol con la tropa Me miran con venegas, suena fucking Baker troca La muerte un día nos toca y aún no me llega a mí el turno Mientras la vivo, rikis con puro perrón octurno Placosos, haciendo puros destrozos, se parten en trozos, los machacalosos Perros rabiosos, andamos famosos, hasta de rato somos caballosos Placosos, haciendo puros destrozos, se parten en trozos, los machacalosos Perros rabiosos, andamos famosos, hasta de rato somos caballosos Oye, astlan.com, Baker Brand papá, es maniaco, piper, lírica callejera